Pero muy buenos días, aquí estamos en Radio Atacama Estéreo Claro que sí José, muy muy pero muy pero muy buenos días ¿Cuál es esta gente linda, gente bella, gente no tan favorecida? En esta emisora tenemos espacio para ustedes, nuestros patrocinadores No te entra bien, te maltrata la punta, te duele por detrás, gritas al sacarlo Entonces no es tu talla de zapatos Zapatos Full Comfort, los que quedan a tu medida Mis queridos oyentes, les comentamos que estamos con el patrocinio de toallas higiénicas Uribe Las únicas toallas que duran hasta 4 periodos El día de hoy en nuestra emisora, la radio camionera Estamos recibiendo llamadas, llamadas que alegren la vida de las personas Queremos contar con la alegría, con los deseos que tiene cada uno para sus vidas Quiero José, en este momento tenemos una llamada en línea Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola mis amores, con Valentina ¿Cuál es el motivo de tu llamada? No, pues yo estoy llamando porque quiero darle una sorpresa a mi novio Pero pues quiero que sea como en vivo, ustedes me quieren colaborar con eso Danos el número por interno y nos estaremos comunicando con tu novio Entra la llamada Hola Jorge, buenos días Y buenos días Nos comunicamos desde emisora Atacama Estéreo, ¿cómo estás? Ah, qué mal señor locutor, ¿cómo estás? Compañero, tenemos a tu novia en la línea Quiere decirte algo muy importante Hola mi amor, ¿cómo estás? Hablas con tu novia ¿Pero cuál de todas las novias? Tampoco, es con Valentina Pues yo estoy llamando porque, amor, estoy embarazada de ti Oigan a esta Eso es imposible, si yo nací hace 24 años Eso es imposible